Esta noche vamos a estar estudiando el mensaje de la Sexta Iglesia. Estudiamos el ciclo del mensaje de las Siete Iglesias que Jesús le está enviando y que aparece en Apocalipsis capítulo 1 al 3. Y hoy nos toca estudiar el mensaje de la Iglesia de Filadelfia. Vamos a buscar en nuestras Biblias Apocalipsis capítulo 3 versículos 7 hasta el 13. Y vamos a hablar un poquito del mensaje que Jesús le envía acá a la Iglesia de Filadelfia. Siempre que estamos mencionando acá el mensaje de las iglesias, dedicamos un momento para estudiar algunas cosas interesantes de la ciudad donde se encontraba esa iglesia. Y cuando hablamos de la ciudad de Filadelfia, en lo que hoy es Turquía, estaríamos hablando de la moderna Alaseir en Turquía. Así que si quieren buscarla en el mapa para tener una idea de dónde se encontraba la iglesia o la ciudad de Filadelfia, pues ahí pueden hacerlo. Esta ciudad fue fundada por el rey de Pérgamo, Atalos II. Atalos II tenía un sobrenombre, un apodo decimos nosotros. Y era el sobrenombre de Filadelfia. ¿Por qué le ponen este nombre? Porque él muestra en su reinado fidelidad y lealtad y amor por su hermano Eumenes II. Si quieren investigar un poquito más de esta parte, pueden buscar en internet y conocer una historia muy bonita, una historia interesante de cómo, de fidelidad entre estos dos hermanos. Recibe, debido a este amor, a esta fidelidad, a esta lealtad que él muestra por su hermano, él llega a ser conocido como Atalos II con el sobrenombre de Filadelfia. ¿Por qué Filadelfia? Recordamos que en el idioma español, nosotros hablamos, cuando nos referimos a amor, estamos hablando con esta, utilizamos la palabra amor para referirnos a todo tipo de amor. Amor entre padres e hijos, amor entre amigos, amor entre esposos, amor entre hermanos, entre familias. Pero cuando nos vamos al idioma griego, otro idioma de otras características, nos vamos a encontrar que hay diferentes palabras que identifican cada uno de estos tipos de amor. Y el amor familiar, precisamente, en griego es la palabra fileo. Por eso, este sobrenombre de Filadelfo, del griego fileo, que significa amor entre familias, ese amor entre parientes, que Atalos II, pues, mostró en su vida, con sus acciones, y su lealtad hacia su hermano, el rey Eumenes II. La ciudad de Filadelfia, pues, tiene un origen bonito, y su nombre nos habla de fidelidad, de amor, de lealtad. El mensaje que Jesús le otorga a esta iglesia es un mensaje interesante. Junto con la iglesia de Esmirna, son las dos únicas iglesias que no reciben una reprensión de parte de Dios en el mensaje a las siete iglesias. Así que vamos a estudiar, vamos a leerlo sin más. Apocalipsis capítulo 3, versículos 7 hasta el 13. Dice Jesús acá, Voy a hacer que los de la sinagoga de Satanás que dicen ser judíos, pero que en realidad mienten, vayan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Ya que has guardado mi mandato de ser constante, yo por mi parte te guardaré de la hora de la prueba que vendrá sobre el mundo entero para poner a prueba a los que viven en la tierra. Vengo pronto, aférrate a lo que tienes, para que nadie te quite la corona. Al que salga vencedor, le haré columna del templo de mi Dios y ya no saldrá jamás de allí. Sobre él grabaré el nombre de mi Dios y el nombre de la nueva Jerusalén, ciudad de mi Dios, la que baja del cielo de parte de mi Dios, y también grabaré sobre él mi nombre nuevo. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Siempre que estudiamos uno de los mensajes a las siete iglesias, nos vamos a encontrar con la misma estructura. Y nos vamos a encontrar que el mensaje comienza con una autopresentación de Jesús. ¿Y cómo se presenta Jesús en esta ocasión a la iglesia de Filadelfia? Jesús se presenta de esta manera, dice, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y nadie puede cerrar, el que cierra y nadie puede abrir. Y Jesús se está presentando en su divinidad, en todo su poder, como Dios, y está empleando acá ciertas características de Dios, que por supuesto van a tener que ver con el mensaje que él les va a entregar a la iglesia de Filadelfia. La primera expresión o la primera cualidad con la que Jesús se describe acá es como el santo. Cuando nosotros nos vamos al Antiguo Testamento, nos vamos a encontrar que esta expresión, el santo, se refiere a Dios. Por ejemplo, cuando Isaías tiene su visión, una visión que está registrada en el capítulo 6 del libro de Isaías, te vas a encontrar que parte de esa visión es donde Isaías ve a Dios y está en la presencia de Dios, está la exclamación, santo, santo, santo. Una exclamación que hace referencia a Dios, a la santidad de Dios, a las características de Dios. Y Jesús se presenta a sí mismo como Dios en toda su divinidad, en toda su santidad. Jesús también se presenta como el verdadero, el Dios verdadero, el que realmente existe, el creador de los cielos y de la tierra. En contraste con los ídolos que había alrededor de la vida de los cristianos en Filadelfia, Cristo es el Dios verdadero, el Dios vivo. También se presenta como el que tiene la llave de David, como el que tiene el control, como el que abre y nadie puede cerrar, el que cierra y nadie puede abrir. Y hablando de abrir y nadie puede cerrar, de cerrar y nadie puede abrir, Jesús le sigue diciendo a la iglesia de Filadelfia, mira que delante de ti he dejado abierta una puerta que nadie puede cerrar. Una vez que Dios abre, nadie puede cerrar. Una vez que Dios cierra una puerta, nadie la puede abrir. ¿Qué significa esto que Jesús le está diciendo acá a la iglesia de Filadelfia? Para entenderlo, tenemos que situarnos un poco en el contexto de la ciudad. Porque este mensaje que tal vez para nosotros no nos suene mucho, en la mente de los cristianos de Filadelfia, sí tenían claro qué significaba y qué les estaba diciendo Jesús con esta expresión. Mira que delante de ti he dejado una puerta abierta que nadie puede cerrar. La ciudad de Filadelfia había sido fundada para ser una ciudad misionera que esparciera la cultura griega y el idioma griego entre las tribus bárbaras de la región de Asia. Así que el propósito de la ciudad de Filadelfia fue un propósito misionero. Y cuando hablamos de puerta abierta, precisamente tiene que ver con ese propósito. Es interesante que ahora Jesús está diciendo, sí, la ciudad fue fundada con el propósito de esparcir la cultura griega, pero ahora yo los estoy llamando para esparcir algo mejor. Ahora yo les estoy abriendo una puerta que nadie puede cerrar para que ustedes se esparzan el Evangelio, las buenas noticias de salvación al mundo que les rodea. Y este es el llamado que Jesús le está diciendo y le está dando a la iglesia de Filadelfia. Y recuerda, es esa imagen que Jesús está señalando. He abierto una puerta que nadie puede cerrar. Siempre que Dios llama a alguien para cumplir su misión de alcanzar al ser humano, conducir al ser humano a Cristo para que Dios lo pueda salvar, siempre va a haber un enemigo que va a tratar de impedir que esa obra se haga. Siempre va a haber un enemigo tratando de cerrar la puerta, pero por eso es que Jesús dice, te he dejado una puerta abierta que nadie puede cerrar. Por mucho que Satanás trate de impedir que la iglesia de Filadelfia cumpla la misión a la cual Jesús le está llamando acá, no va a poder. Es una batalla que ya está decidida. Es un enemigo derrotado. Cristo tiene el control. Por eso es que Jesús se presenta en la plenitud de su divinidad, con el poder, con el control. Como el que abre, nadie puede cerrar. Como el que cierra, nadie puede abrir. Como el que tiene la llave de David. Porque cuando Dios abre una puerta, por mucha oposición que haya, nadie la puede cerrar. Y es el mensaje que Jesús le está dando acá a la iglesia de Filadelfia. Ahora es interesante que aunque Jesús le dice y le asegura que dejó una puerta abierta ante ellos que nadie puede cerrar, también dice algo de las características de esta iglesia. Dice, yo sé que tus fuerzas son pocas, pero has obedecido mi palabra y no has renegado mi nombre. La iglesia de Filadelfia es una iglesia fiel. Es una iglesia leal. Es una iglesia que ha permanecido firme, fiel a Dios. Pero es una iglesia que tiene poco poder. Es una iglesia que tiene poca fuerza. No son muchos. Tal vez no tienen la fortaleza que tienen otras de las iglesias vecinas. Pero es una iglesia que ha recibido una promesa y es una iglesia que es fiel a Dios. Y es interesante esto porque Jesús sigue diciendo yo sé que tus fuerzas son pocas, pero has obedecido mi palabra y no has renegado mi nombre. Voy a hacer que los de las sinagogas de Satanás que dicen ser judíos y la iglesia de Filadelfia está enfrentando el mismo problema acá que está enfrentando la iglesia de Esmirna con los que dicen ser judíos y no lo son, sino que son sinagogas de Satanás que dicen ser pueblo de Dios y no son pueblo de Dios. Pero nota acá que esta iglesia que tiene muy poca fuerza, Jesús le está dando no solamente la promesa de que tiene una puerta abierta para cumplir su misión y nadie va a poder cerrar esa puerta, sino también que le está diciendo no te preocupes por ser débiles, por ser débil, por tener poca fuerza. Yo voy a hacer que los de las sinagogas de Satanás que dicen ser judíos, pero que en realidad mienten, vayan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Y esta imagen que hace Jesús es la imagen de un enemigo de esta iglesia que ha sido derrotado, que los ha acusado de alejarse de Dios, de ir en contra de lo que Dios quiere, que los ha acusado de desviarse del buen camino, que los ha acusado de haberle dado la espalda a todo lo bueno, que es lo que los judíos hacían con los cristianos, todas esas acusaciones y que al final tienen que reconocer que los equivocados eran ellos, que los que estaban errados eran ellos, que los que se habían alejado de hacer la voluntad de Dios eran ellos y que la iglesia de Filadelfia realmente es una iglesia a la que Dios ama. Nota que esta victoria no se gana por la fortaleza de la iglesia. De hecho, la descripción de Jesús dice yo sé que tus fuerzas son pocas. El éxito de la iglesia, el éxito de la obra de Dios no radica en la fortaleza del ser humano, se encuentra en la fortaleza de Dios. La iglesia no triunfa porque sea fuerte, la iglesia no triunfa porque tenga muchas personas, la iglesia triunfa porque depende de Dios, porque es el pueblo de Dios, porque Dios ama a su pueblo fiel y porque Dios es vencedor, Dios es victorioso y su victoria es la gana para su iglesia, para sus hijos. En el ámbito personal podríamos sacar una lección maravillosa de acá. No sé si estás pasando por alguna situación difícil, por alguna situación donde sientes que no tienes fuerzas para ganar la victoria. Sientes que estás peleando con algo que es mucho más fuerte que tú. Comparto contigo el mensaje que Jesús le da a la iglesia de Filadelfia. No tengas miedo. Yo haré que los de la sinagoga de Satanás que dicen ser judíos, pero que en realidad mienten, vayan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. El mundo sabrá que Dios te ha amado. Puede que el problema sea difícil, puede que el problema permanezca allí, pero Dios te va a dar fuerzas para seguir adelante. Dios te va a dar fuerzas para soportar el momento duro de la prueba. Dios te va a dar fuerzas para que puedas permanecer firme hasta el fin. Y créeme que ese problema no va a durar para siempre. Dios tiene el control. Y llegará el momento que aquellos que te vean van a tener que decir realmente, Dios te ama. Realmente Dios le ama. Dios le ha amado. Dios nunca falla. Sigue diciendo Jesús, ya que has guardado mi mandato de ser constante, yo por mi parte te guardaré de la hora de la prueba que vendrá sobre el mundo entero para poner a prueba a los que viven en la tierra. ¿A qué se está refiriendo esta hora de la prueba que vendrá sobre el mundo entero para poner a prueba a los que viven en la tierra? Bueno, primero que todo vamos a hacer una aclaración acá. Cuando en los libros proféticos, específicamente Daniel y Apocalipsis, se habla de los que viven en la tierra. No se está hablando de todos los seres humanos que viven en la tierra, sino solamente de aquellos que han rechazado a Dios. Cuando en estos dos libros se habla del pueblo de Dios, de los que aman a Dios, se habla como el ejército de los cielos. Por eso te vas a encontrar que en Daniel 7, por ponerte un ejemplo, se presenta a este poder representado por un cuerno pequeño que pelea contra el ejército de los cielos, enseñorea contra el ejército de los cielos y hace guerra contra el ejército de los cielos. No es que este poder puede ir al trono de Dios a pelear contra Dios. No. Es que su guerra es contra el pueblo de Dios. Y esta distinción vamos a tomarla en cuenta y vamos a recordarla porque cada vez que nosotros leamos acá en Apocalipsis, los que moran en la tierra, los que viven en la tierra, se está refiriendo a aquellos que rechazaron a Dios. Una vez ya con este punto claro, ¿qué significa la hora de la prueba que va a venir? Sobre el mundo entero, o sea, sobre estas personas que rechazaron a Dios. Está hablando de las últimas plagas, las postreras plagas. Plagas que se encuentran registradas en el capítulo 16 del libro de Apocalipsis y que más adelante vamos a estudiar. Hoy no vamos a estar entrando en este tema. Pero Jesús dice, porque has guardado mi mandato en ser constante, yo por mi parte te voy a guardar en la hora de la prueba. El juicio de Dios, los juicios de Dios que vienen sobre este mundo en este tiempo donde ya, porque estas últimas plagas, van a caer sobre aquellos que rechazaron a Dios una vez que cada uno haya definido su posición. Lo que en el lenguaje profético se declara con la expresión se cerró la gracia o el cierre de la gracia, lo que significa que ya cada uno decidió, cada uno definió y no va a cambiar de posición. En ese momento los juicios de Dios se ejecutan sobre el pecado. Todavía no viene la venida de Jesús. Vamos a hablar un poco más adelante de todas estas cosas. Pero la promesa de Jesús a su pueblo fiel es que ninguno de estos juicios va a caer sobre ellos. Recuerda cuando Dios saca a Israel libre de Egipto, como las plagas que caen sobre Egipto no afectaron al pueblo de Dios y como Dios incluso le decía al faraón y vas a ver que esto es así para que veas que Dios hace distinción entre tu pueblo y su pueblo. Los juicios contra el pecado no afectarán al pueblo de Dios en este tiempo. Es la promesa de Cristo. Es la promesa de Jesús. Junto con esta promesa, Jesús da un consejo a la iglesia. Y este consejo dice, vengo pronto, aférrate a lo que tienes para que nadie te quite la corona. Un llamado interesante. Muchas veces te vas a encontrar personas que creen que si un día te encontraste con Jesús y experimentaste la salvación de tus pecados, experimentaste esa conversión que es el resultado de haberte encontrado con Jesús, ya puedes acostarte, dormir, hacer lo que quieras, que no importa que pase, ya todo está decidido. Una vez que tomaste la decisión de entregar tu vida a Jesús, ya no puedes cambiar más esa decisión. No. Todavía puedes cambiar la decisión. Y todavía, el ser humano, mientras tenga vida y mientras no llegue ese momento donde ya cada uno habrá definido su posición o el lugar que Dios va a ocupar o no va a ocupar en sus vidas, todavía pueden pasar muchas cosas. Y en la Biblia encontramos muchos ejemplos de eso. Por ejemplo, te vas a encontrar el caso de Esaú, quien pierde su primogenitura con Jacob. te vas a encontrar el caso de Esaú, que por haber rechazado a Dios, pierde su reinado y David ocupa su lugar. Y es el mismo consejo que Jesús está dando acá. Por eso dice, aférrate a lo que tienes para que nadie te quite la corona, para que nadie ocupe tu lugar. Que tu lugar en el cielo sea tuyo. No que por haber rechazado a Dios, otro ocupe ese lugar. Y es el consejo que Jesús, si es el llamado que Jesús le da a la iglesia de Filadelfia, reten lo que tienes, aférrate a lo que tienes, porque vengo pronto. Y siempre hay una promesa al vencedor. El vencedor es el que se aferra a lo que tiene. Dice, al que salga vencedor, lo haré columna del templo de mi Dios y ya no saldrá jamás de allí. Sobre él grabaré el nombre de mi Dios y el nombre de la Nueva Jerusalén, ciudad de mi Dios. La que baja del cielo de parte de mi Dios y también grabaré sobre él mi nombre nuevo. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Cuando nosotros escuchamos esta promesa que se hace al vencedor, nos vamos a encontrar que Jesús está prometiendo dos cosas. Número uno, te va a hacer columna del templo de Dios. Y esto por supuesto es una figura, no es algo literal lo que Jesús está diciendo acá. ¿Qué significa ser columna en el templo de Dios? Cuando hablamos de columna, hablamos de estabilidad, hablamos de seguridad. Y Jesús está utilizando este mensaje para decirte que al vencedor, el vencedor va a vivir en seguridad, va a vivir seguro bajo la protección de Dios, seguro bajo, como dice Salmos 91.1, el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Onipotente. Esa es la imagen que Jesús está transmitiendo cuando dice que te hará columna en el templo de Dios y nunca más saldrá de allí. Cuando tu vida está en las manos de Dios, tú vives bajo la protección de Dios, tú vives bajo el cuidado de Dios y nada puede sacarte de esa protección, nada puede sacarte de ese cuidado mientras estés allí. Linda promesa la que Jesús nos está haciendo. Y la otra parte que Jesús nos está prometiendo dice va a poner el nombre de Dios en nosotros, va a poner su nombre en nosotros, nos va a marcar con su nombre. Y eso significa que cuando tú tienes el nombre de alguien, tú le perteneces a esa persona. Si tenemos el nombre de Dios, significa que somos propiedad de Dios. El que venciere, no solamente vivirá seguro, vivirá tranquilo bajo la presencia de Dios, bajo el cuidado del Todopoderoso, sino también que será propiedad de Dios. Nuestras vidas están en las manos de Dios, le pertenece y Él nos cuida. Él nos cuida, Él nos protege. ¿Cuál es la aplicación histórica del mensaje de la iglesia de Filadelfia? Cuando nosotros vamos a la historia, nos vamos a encontrar que este mensaje de la iglesia de Filadelfia está describiendo las características de la iglesia de los siglos XVIII y XIX. Este periodo de la iglesia cristiana es un periodo caracterizado por el revivamiento. El revivamiento es Inglaterra, el revivamiento en los Estados Unidos, el revivamiento incluso, no solamente como el revivamiento de John Wesley acá en los Estados Unidos, en Inglaterra, muchos revivamientos, sino incluso el revivamiento en la década de los 1840, a principios de los 1840, cuando comienza a predicarse de que Jesús viene pronto, de que hay que prepararse de que Jesús viene pronto. Esta etapa de esos revivamientos es la etapa que está comprendida en el mensaje a la iglesia de Filadelfia. Pero no solamente es una etapa donde pasan estos revivamientos, no solamente es una etapa donde hay revivamientos en diferentes países cristianos, sino que es una etapa de la historia de la iglesia donde se empiezan a enviar misioneros a diferentes partes del mundo, misioneros a la China, misioneros al África, misioneros a muchos lugares. Y es maravilloso ver esta iglesia que precisamente Jesús la describe en ese ambiente misionero con ese lenguaje que utiliza con abierto una puerta que nadie puede cerrar. Y realmente la iglesia de ese periodo es una iglesia que se caracteriza por su celo misionero, por acercarse a Dios, por buscar a Dios. Tiene pocas fuerzas, no son muchos. Pero esos pocos buscan a Dios. Y Dios es capaz de obrar maravillas con gente sencilla, con apenas unos pocos, y sacudir a tantos corazones y llegar a tantos lugares con el mensaje del Evangelio. La misión que Jesús está presentando a la iglesia de Filadelfia es una misión que Jesús nos presenta a nosotros hoy. Jesús nos invita para ser parte de esa misión, de alcanzar al mundo para Dios. Jesús nos dice, no importa que seas unos pocos, no importa que te parezca que no tienes fuerzas. Yo abro delante de ti una puerta que nadie puede cerrar. que Dios nos ayude para unirnos con él. Para poder cumplir el plan de Dios para nosotros, para poder ser parte de esa misión. Para poder ser instrumentos en las manos de Dios para que muchas personas puedan conocerlos, acercarse a Jesús y disfrutar de la salvación de Dios. que Dios nos bendiga a cada uno, nos dé una buena noche, un buen descanso. Vamos a orar. Querido Padre, queremos darte gracias porque podemos estar tranquilos de que tú cuidas de nosotros. Sabes que muchas veces enfrentamos problemas, desafíos y no tenemos fuerzas para hacerle frente, pero te damos gracias porque la victoria no está en nuestras fuerzas sino en ti. Gracias porque al elegirte a ti tus promesas se cumplen y llegamos a vivir bajo tu cuidado, bajo tu protección, bajo tu seguridad. Ayúdanos para sentir tu presencia siempre, para que podamos ver ese cuidado que tú tienes con nosotros. Ayúdanos para entregarnos en tus manos para retener lo que tenemos hasta que tú vengas para que tus promesas puedan ser realidad y que mientras estamos acá pues podamos ser bendecidos por ti y utilizados también para que muchos puedan ser bendecidos por ti. Gracias por el cuidado de siempre, gracias por la vida que nos das y ahora te pedimos que nos des un buen descanso y una buena noche. En el nombre de Jesús. Amén.